Que contentos estamos de estar nuevamente acompañando Al traquito, puro sentimiento Y todos decimos, es el dorito Delfín Anaya, Delfín Anaya, Delfín Anaya, Delfín Anaya Y este es el grupo, los delfines del regindo Solo para ti, mi amor, para que lo bailes Perú ¿Y dónde estás? ¿Dónde está la palma? Arriba el abracito, y arriba la manita chica Y yo sé que nuestro amor, no puede continuar Tenemos que terminar Nos tenemos que separar ¡Qué grande a las mujeres! Podrás decir todo lo que quieras Nuestro amor no puede continuar Perdóname si te hago llorar Perdóname si te hago sufrir ¡Hey, hey! Podrás decir todo lo que quieras Nuestro amor no puede continuar Perdóname si te hago llorar Perdóname si te hago sufrir ¡Cantemos! ¡Fuerte! Me cansé de esperar Que tú ibas a cambiar Ya no quiero ser Dueño de tu amor ¡Cantemos! Podrás decir todo lo que quieras Nuestro amor no puede continuar Perdóname si te hago llorar Perdóname si te hago sufrir ¡Arriba! Podrás decir todo lo que quieras Nuestro amor no puede continuar Perdóname si te hago llorar Perdóname si te hago sufrir Perdóname si te hago sufrir Para mi hijita linda Zahid Brisa Anaya Torres ¡Oh cariño! Loma y la gente Loma y lo goza La que se bonita y el sur Perú ¡Qué tal sentimiento! ¡Ya llegó! Nuestro buen amigo Era un mamero El más cervecero El más chelero de la noche Me cansé de esperar Que tú ibas a cambiar Ya no quiero ser Dueño de tu amor ¡Cantemos! Podrás decir todo lo que quieras Tu amor no puede continuar Perdóname si te hago llorar Perdóname si te hago sufrir Podrás decir todo lo que quieras Nuestro amor no puede continuar Perdóname si te hago llorar Perdóname si te hago sufrir ¿Y dónde están las mujeres? ¡Llegan de mi! ¡Llegan de mi! Ya no quiero ser Dueño de tu amor Porque es injusto Vivir junto a todos ¡Báinalo, gozalo así! Tú eres como el fuego Y yo soy como el agua Por nuestro orgullo Todo ha terminado ¿Dónde están las cervecitas? ¿Dónde están las chalitas? ¡Báinalo, gozalo así! ¡Báinalo! ¡Báinalo, gozalo tipo bréneada! ¡Állala, oh! ¡Báinalo! Y atención, acaba de llegar Tuneo Huerto El dueño y propietario de guitarra Huerto Qué bonito fue esa guitarra Y cómo lo baila, este despacito, este despacito, este despacito Así, así Y esa vueltacita, y esa vueltacita Para los amigos de Despacas Corazón, Charco y Anakiba Para la familia Chacondori, con cariño Zabateadito, así, así, y zabateadito, así, así, y zabateadito, así, así Rico, cebrozón Y este es el ritmo Que a ti te gusta De los delfines del requinto Y solo para ti, mi amor Saludos, Arturito Pacheco Amar producciones Pasa el agua Pasa la cervecita Y donde está Juanita Ortiz Baila, gozando Tómalo, tómalo, tómalo Así, así, y zazen Esa cintura Esa cadera Esa cintura Esa cadera Esa cintura Esa cadera Música Julio Gándor y Muñoz Los grandes amigos Del sello más millonario Gándor Producciones Y como lo bailaba y como lo gozaba Que bonito Nos vamos a Santa Lucía Cabanillas Juliaca Y todo mundo ¿Dónde están los pernitos? ¡Arriba los aplausos! ¿Y dónde están las solteras? Mueve la cintura chiquita rica Mueve la cintura chiquita rica Mueve la cadera chiquita rica